El día de esta, mi alegría, mi amor, preferiré conmigo a ser más Diez con cuarenta y tres, tiempo del centro de la República Mexicana Estamos viendo, escuchando, parte de este espectáculo extraordinario Que es corteo, por supuesto estoy hablando de lo nuevo del circo de sol Que para fortuna de todos los citadinos se encuentra aquí en nuestro país, en nuestra ciudad Y pues bueno, para fortuna mía, hoy tengo la posibilidad de abrir la conversación Con este talentazo, orgullosamente mexicano, además muy apreciada, muy querida Viene de una familia en donde el arte ha sido el pan de todos los días Es Sofía Montaño, Sofía participa con esta extraordinaria voz dentro de corteo Y pues es el gusto enorme que me da saludarte, Sofía Muchas gracias, muchas gracias por esa bienvenida tan bonita Al contrario Yo feliz de estar aquí contigo ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Contenta? Estoy bien, estoy muy contenta Estoy, de verdad, así me siento como en las nubes Cuando estás de tour, nunca te va a ver nadie que conoces Siempre da shows Te refieres en el mundo Y le echas muchas ganas Pero nunca hay nadie Entonces ahora siento así como de Ay, están mis mejores amigos Está mi mamá Mañana va a ir mi papá Entonces, de verdad es como una situación muy extraordinaria en la vida en tour Y me siento muy feliz de poder vivir Para la gente que no sepa quiénes son tus papás Bueno, mi papá Ahí sí presenta a mis papás Bueno, yo soy nieta de Ignacio López Tarso Don Ignacio López Tarso Mi papá es Juan Ignacio Aranda Y mi mamá es Leticia Montaño Le mando un abrazo a ellos Ay, mira, mi abuelo Ahí está, ahí está Don Ignacio Cómo se le extraña, ¿eh? Esa foto Cómo se le extraña Don Ignacio López Tarso Ay, muchísimo Muchísimo La verdad Muchísimo En fin, este... Me dio, me dio... A mí también Sí, me dio, me dio Espérame Sí, me dio cosita a verlo, ¿eh? Ay, sí La verdad, yo conversaba con él De manera muy intensa, muy rico Es que si algo hacía él, era buen conversar Impresionante Es que podías pasar horas Qué conversadora De repente veías la hora y decías Ay, pasaron tres horas, abuelo Espérate Pues se le extraña mucho Pero, pues, aquí la noticia no es Don Ignacio, eres tú La verdad eres tú Y él debe sentirse muy orgulloso Esté donde esté Siempre sintió muy orgulloso de ti Pero hoy creo que más que nunca ¿Cómo llegaste al Circo del Sol? ¿Cómo llegas al Circo Soleil? Pues mira, es bonita la historia Porque empieza con mi abuelo El circo como que empezó a tener como nombre, ¿no? En el inicio de los dos miles Finales de los noventas Y bueno, vino el primer show Que fue Alegría Que fue el primer gran tour del circo Y mi abuelo me dijo ¿Por qué no vamos? Porque he escuchado Es muy bueno, sí, vamos a verlo Y él me invitó a ver Alegría Cuando yo tenía nueve años Y me acuerdo que cuando salí dije Ay, y se me fue el piso O sea, dije Ya sé qué quiero hacer de grande Porque andaba queriendo estudiar abogacía ¿No? Imagínense nada más Es el peor capítulo de mi vida ¿Por qué estamos cantando? Decía yo A menos de que hubieses litigado cantando Es la única manera en que veo Que pudieras haber ganado un paso Bueno, mira Fue mi mejor y mi peor papel de la vida Porque yo estaba fingiendo mucho Ser estudiante de derecha Hasta que dije ¿Qué hago aquí? Bendita alegría Bendito don Ignacio Y bendito el circo del sol Pero bueno, fuiste Y ahí dijiste De aquí soy Le dije, de aquí soy Corría mi diario Y ahí Por ahí tengo la página Que me da una vergüenza enseñarlo Estaría muy lindo enseñarlo Pero me da vergüenza Con mi letra así horrible Diciendo Ya encontré lo que quiero hacer en mi vida Y voy a trabajar hasta lograrlo Nueve años A los nueve años Entonces luego Pues obviamente Cada que venía un show de circo Otra vez se me caía la boca ¿No? Así yo decía Ah, no sé Cada vez era como Afianzar más el sueño Hasta que descubrí Que tenían un portal en internet Maravilloso por cierto Donde están invitando A todo el mundo a audicionar Para todo Te cae Me cae Y no solo para artistas Para stage managers Para, o sea Para todo Entonces pues yo descubrí Ese portal Y Sofía empezó a mandar Videos y fotos Y videos y fotos Y videos y fotos Por años O sea, desde que tenía Como 15 años Yo empecé a mandar Este video Sin respuesta alguna Hasta que hubo la oportunidad De que vinieron los scouts A hacer audiciones En Ciudad de México Y pues yo creo que Como dijo Bueno, esta pobre Lleva 6 años Ya háblale por favor A ver si ya deja De saturarnos la página Digo, ya por Dios Nos está acusando a todos Entonces me invitaron A audicionar Y me quedé En la base de datos Que es como el primer paso ¿No? Y me acuerdo que salí Yo estaba muy emocionada Porque además Es de esas audiciones Que te dicen el resultado Al final Entonces te dicen Si te quedaste O no te quedaste En la base de datos Entonces afortunadamente Me dijeron que sí Y me acuerdo que salí Muy contenta Y le marqué a un amigo Y me dijo Sofi, felicidades Pero yo llevo 7 años En la base de datos O sea, no significa nada Pues, o sea Entonces yo dije Bueno, va Primer paso cumplido Digo, seguí trabajando En muchas cosas Este Y de hecho coincidió Justo cuando Acababa de entrar A Mentiras Que también era una así Meta enorme De mi vida Y en el día De mi estreno De mentiras En el día de mi estreno En Mentiras Recibí el correo Diciendo Te invitamos a formar Parte de Lucia Del Cirque du Soleil Te caes Y yo Ahí se acomodaron Todos los astros Para todo Sí, para que pudiera Ser mentira Y para que te dieran La luz verde En el Cirque du Soleil Ya Guau Y después bueno Ya todo fue mágico Y estando en Lucia Sí, se unió Y me abrí paso a corteo Que es un show De verdad Que me siento muy afortunada De hacer Y pues aquí estamos Y le decía yo a Sofi Que bueno Hay que hablar de corteo Pero hablar del Circo del Sol O sea Son espectáculos Que no necesitan Venderse o promoverse Tienen un sello de garantía Tienen un sello de garantía Tú sabes perfectamente A lo que vas Cuando vas al Circo del Sol Y lo que el Circo del Sol Le ofrece al espectador Cuando estás ahí Por eso a mí Lo que me interesaba más Era hablar de tu historia De cómo llegaste al Circo del Sol Y cómo es estar en esta compañía Sofi Cómo es viajar en el mundo Con esta compañía Cómo es Cómo es eso Cómo es tu experiencia Me imagino que te debe dar Como artista Muchísimas cosas Estás rodeado también Además de tanto talento Estás rodeado de mucho talento En todos los sentidos O sea yo de verdad Creo que cada persona Somos 106 En corteo En total Y creo de verdad Que todos son los mejores En su trabajo O sea yo O sea los veo y digo Es que son superhéroes Todos Desde los que ponen El escenario Cada semana Porque nos movemos Cada semana Es increíble La logística Es impresionante Y corteo ese show Más pesado Que está en movimiento Ahorita del Circo ¿Por qué Sofi? Porque tiene 21 camiones Lo puedo creer 21 camiones Son muchísimas toneladas De producción El escenario es pesadísimo Entonces son Personas que trabajan Cada semana Colosalmente Por levantar ese telón Y bueno Somos 55 artistas Todo el resto Son crew Y producción Y administración Y porque necesitamos Tantas personas Para movernos Es impresionante Esto es más grande De lo que hemos estado Acostumbrados a ver En el Circo del Sol Este espectáculo Es el show itinerante Más grande Tal vez por eso Cambiaron de escenario Un poco De sede Porque casi todos Eran en Santa Fe Exacto Y ahora este es En el Palacio de los Deportes Por esto ¿No? Por el tamaño También Sí Un poco Sí Este show Inició en Carpa Cuando vino Vino en 2015 Vino a Guadalajara Ciudad de México Y a Mérida De hecho Este Y vino en formato de Carpa Y ahora lo trajeron En Arena En Arena Y pues el show Cambió El show Tiene nuevos números Tiene nuevas canciones Este Y bueno Ahora estamos En moviéndonos En Arenas ¿Y qué haces en Corteo? Pues soy cantante Ajá Este Somos Ocho músicos en vivo Pero los cantantes También son personajes ¿No? Sí Claro Entonces se pasan emociones Que son muy nuestras Este Nosotros estamos Con un maquillaje Que es muy natural Este No fingimos ser Nada más que Nosotros Ajá Entonces sí Como dices Somos ocho músicos en vivo Incluidos dos cantantes Y pues sí Que tiene que estar pendiente De absolutamente Todo lo que sucede En el escenario ¿No? Porque todo Es en vivo Y todo está sincronizado Como reloj Sí ¿No? Sí Hay muy poca tolerancia Para la falla No hay para nada Si hay un engrame Chiquitito Que falle La música Tiene que reaccionar Tenemos que esperar Este Es que por eso No te aburres Nuestro band leader El líder de la banda Lleva desde el 2004 En este show Desde la creación Pues suena lógico Pero pues lo ves todo el tiempo ¿No? Así tocando el piano Como atento Y viendo la pantalla ¿No? Porque Porque sí Tenemos que estar Súper súper vivos Todos Impresionante Y aquí Como cantante Como artista No te da tiempo De hacer otras cosas No te da la posibilidad De hacer otra cosa Estás a full En el circo Estoy a full Y tinerando con ellos Me imagino que tienes Un contrato hasta cierta fecha O no sé cómo funciona Sí Estando en este Puedes tener la posibilidad De estar en otro espectáculo Del circo del sol No se sabe Pues ya veremos Por lo pronto Yo me voy a quedar Un año más La verdad es que estoy Muy contenta Estoy aprendiendo mucho Y yo creo que ellos Contigo también Pues espero que sí Y además estoy viendo el mundo Entonces es como maravilloso Que todo eso Este en el mismo trabajo ¿No? Un trabajo que me encanta Con un equipo que es maravilloso Que es precioso Este Y bueno viajando O sea que ¿Qué más puedo pedir? Qué maravilla Sophie pues muy emocionado De verte En el escenario Ay qué emoción que lo vayas a ver De verte De verte aquí En vivo Y verte triunfar Muchas gracias De verdad tu abuelo Debe estar muy orgulloso Bueno tu papá Ni se mira No ha de caber No ha de caber En el palacio De los demotes Sí, 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 sí ¿Ya fue? Va a ir el sábado también Ah, mira, mira Pues ahí Ojalá que tenga la oportunidad De saludarlo Qué gusto verte Sophie Qué gusto Muchas gracias Seleuro tu abuelito Como si fuera mío Y deseo que sea una continuidad En toda tu vida Muchas, muchas gracias De verdad Gracias por venir Gracias por estar aquí Gracias por la invitación Es Sophie Montaño Señoras y señores Cantante del Circo del Sol Nada más Gracias por ver el video